El Consejo de Estado produjo un fallo trascendental para las finanzas territoriales. Acogió una demanda que representa aproximadamente 13 billones de pesos para los presupuestos regionales. La justicia corrigió un privilegio que le habían otorgado a multinacionales de hidrocarburos y minería en relación con el IVA que debían pagar. Las empresas petroleras y mineras deberán devolverle al Estado más de 13 billones de pesos gracias a la intervención de los senadores Marixa Martínez, Alexander López y Jorge Enrique Robledo. Hay un artículo del Estatuto Tributario que dice que las empresas descentralizadas, o sea, sector público como Ecopetrol, por ejemplo, pueden descontar del impuesto de renta lo que pagan por regalías. Pero la norma es clarísima, artículo 116, las descentralizadas. Entonces a algunos privados les pareció muy inteligente pedir que esa norma se les aplicara a ellos. Y les solicitaron eso a la DIAN la primera vez y la DIAN les dijo, no señores, no se puede. Se lo solicitaron la segunda vez y les dijeron, no se puede. Y en la tercera vez no faltó el funcionario extraño de la DIAN que dijo que sí se podía. Aseguran los senadores que las empresas mineras y petroleras privadas deberán cumplir el fallo del Consejo de Estado y pagar los impuestos que desde el 2005 Colombia dejó de percibir por un mal concepto de la DIAN. Concepto que desafortunadamente es ilegal, concepto que se hizo por fuera de la Constitución y la ley. Así que no solamente el funcionario está violando la norma, sino también las empresas petroleras y mineras quienes no pagaron los impuestos como tiene que ser. Es que en Colombia el que no paga impuestos o va a la cárcel o le aplican las multas. Y esto tiene que aplicarse también para las mineras y las petroleras, así sean muy ricas y muy poderosas. Los senadores le enviaron una carta al ministro de Hacienda solicitando hacer lo necesario para recuperar los 13 billones de pesos y al Contralor General, Edgardo Maya, para que haga seguimiento en la recuperación de estos recursos.